hace unos momentos se dio a conocer que rubén cerda había sido hospitalizado por unos dolores en el abdomen por lo que fue operado de emergencia esta información fue dada por los conductores de venga la alegría quienes se enlazaron con el actor desde el hospital recordemos que rubén fue uno de los seleccionados para participar en la academia velea tras recibir la invitación el histrión se mostró muy emocionado por estar en la reality del matutino de tevasteca el cual inició este 28 de junio en una entrevista virtual con luz elena gonzález y ricardo casares rubén serde explicó que durante la tarde del pasado 26 de junio comenzó a sentir fuertes dolores abdominales por lo que fue trasladado de inmediato al hospital tras una evaluación médica se dictaminó que debían operarlo pues tenía una obstrucción intestinal afortunadamente todo salió bien y está recuperándose en el hospital me empecé a sentir muy mal fue un dolor abdominal muy fuerte por lo cual ingresé al hospital en la madrugada del día de ayer me intervinieron quirúrgicamente por una obstrucción abdominal afortunadamente no pasó mayores no hubo necesidad de cortar la parte del intestino que eclosionó lo que tengo es que manipularon mucho mis órganos por lo cual estoy adolorido pero en franca recuperación me siento bastante bien le estoy echando ganas cabe destacar que hace unos meses el famoso fue intervenido quirúrgicamente por una cirugía de herenia inguinal y de vesícula por lo que su nueva hospitalización causó mucha preocupación entre sus fans quienes le dejaron todo mejor para su pronto recuperación para finalizar la conversación rubén expresó su tristeza por no haber podido participar en el primer capítulo de la academia bella si bien no dejó en claro si regresaría tras sentirse mejor los conductores del matutino dijeron que la invitación seguía abierta yo estaba muy emocionado por participar estoy seguro de que en un tiempo próximo voy a estar con ustedes concluyó y y y y y